curiosidades y más presenta victoria rufo me salvó la vida así lo reveló a adriana fonseca la actriz adriana fonseca en una entrevista con sale el sol confesó que en varias de sus relaciones ha tenido problemas de violencia pero en una de ellas se convirtió en una pesadilla porque fue peor que las demás incluso mencionó que la hizo pagar un precio muy alto y es por ello que no le gusta hablar a profundidad de dicho tema me tocó vivir relaciones una con patanes y otra con manipuladores o personas tóxicas si en alguna de esas relaciones pagué un precio muy alto muy muy alto creo que no podría entrar en detalles porque si es muy fuerte pese a que no quiso revelar la identidad de la persona con la que se involucró sentimentalmente y la violentó aseguró de no haber sido por la intervención de su amiga y consejera la famosa actriz victoria rufo ella no habría tomado la iniciativa de salir de esa relación y salvar su vida según la actriz su integridad ya peligraba pero ella no fue capaz de notarlo en el momento debido al tipo de manipulación que su pareja estaba ejerciendo sobre ella por eso es que ahora agradece que la llamada reina de telenovelas la haya apoyado y pedido que dejara su novio pues no sabe qué podría haber sucedido de haber ocurrido lo contrario yo me acuerdo victoria rufo que la amo y la adoro y me sacó del hoyo cuando yo estaba en que terminaba y no terminaba con esta relación mega tóxica ella me dijo este hombre te va a matar este hombre te va a matar y si si yo hubiera seguido en esa relación algo peor de lo que pasó me hubiera pasado confesó adriana fonseca y es que en redes sociales las actrices han demostrado lo cercanas que son pues cuando hay oportunidad se reúnen y se ponen al tanto de lo que ha ocurrido en sus vidas adriana compartió que desde su experiencia de primera mano puede decir que es complicado poder salir de una situación de ese tipo sin la ayuda de otra persona y habiendo sufrido violencia por parte de una de sus exparejas se da cuenta de que la tasa de feminicidios en méxico podría disminuir si es que se reducen las relaciones tóxicas en esos momentos es muy muy difícil darte cuenta de que la otra persona te está manipulando que la otra persona es la que está mal que la otra persona es la que es tóxica y que tú vales y que si sucedió eso mala suerte no es tu culpa es algo que desgraciadamente pasó para mí es increíble que exista esta cantidad de feminicidios que méxico sea uno de los que encabeza la lista la verdad yo también he tenido miedo se sinceró adriana fonseca la actriz reveló que en sus visitas a méxico sobre todo en su natal veracruz ha sentido temor por su integridad pues no se siente segura al salir a caminar por las calles o en la noche después de varios noviazgos la actriz adriana se casó con el productor iker calderón hace nueve años desde entonces ha mantenido un estable matrimonio y ha formado una familia en eeuu pues ambos buscan suerte en hollywood y a ti que te pareció lo que vivió adriana fonseca déjanos saber en los comentarios si fue de tu agrado este vídeo dale me gusta compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal yo soy carla y nos vemos en el siguiente vídeo